Esta es una situación de dolor a nivel de la vesícula biliar sin hemofi positivo. Estras gases, dolor abdominal a nivel del epigastrio. Estamos haciendo una ecografía de vesícula biliar y de hígado. En la toma podemos ver el hígado, con una medida de 123.8 milímetros. Y más arriba vemos la vena corta, también a 7.3 milímetros que está dentro normal. Por tanto descartamos que haya una hipertensión portal. Vamos a seguir buscando la vesícula, porque el paciente no ha venido preparado. ¿Has desayunado ahora? Diga. ¿Has desayunado? Hoy día sí. No venía preparado, por lo tanto la vesícula debe estar contraída. Vamos a localizarla. Bueno, ahorita ahora vamos a ver la vesícula, una toma con la pared lateral engrosada, 2.7 milímetros de engrosamiento. Y la medida de la vesícula son de 39 milímetros por 17.4. Ahí podemos verlo. Aparentemente, bueno, solamente veríamos este engrosamiento. En el interior, se ven unas imágenes, unos puntos ecogénicos, aparentemente ahí va a arrobiliar. No logramos determinar todavía si hay algún cálculo o seguir buscando. Aunque acá da la impresión, pero no hay sombra acústica posterior para determinar que es un cálculo. En esta otra toma podemos ver la vesícula de la vesícula, aparentemente hay una imagen ecogénica de 6.5 milímetros. La pared sigue engrosada, 2.8 milímetros. Si aclaramos, podemos ver esta imagen dentro de la vesícula de Cicli. Ahora, no hay una sombra acústica posterior que nos demuestre el cálculo en cuanto a velocidad, ¿no? Esto sí, o sea, es el cálculo que es relativo pues es un artificio, por lo que no hay sombra acústica posterior. Yo siempre estaré aparentemente.